buenos días amigos hoy estamos aquí en el embarcadero que nos va a llevar a la isla de mezcal titán si quieren ver cómo se completa el día de hoy no se vayan quédense aquí esto va a estar bueno sin quitarse los zapatos gente llegamos a la isla mezcal titán miren qué belleza miren qué chula ahí tienen los cantaritos las bebidas como pueden ver así son las calles de aquí no hay automóviles lo más que podemos ver son motocicletas y bicicletas es lo que la gente local de aquí utiliza miren amigos esta es la plaza de aquí de la isla de mezcal titán aquí está la iglesia este pueblito es una chula tiendas locales vendedores y restaurantes no si esto muy buen sitio para venir a visitar quiero que sepan que la isla mezcal titán también es un pueblo mágico todo lo que ha sido reconocido por su historia su leyenda y su adecuado este tú sabes que ustedes son son pueblos que que muestran la identidad nacional mexicana como hecho el pueblo los sitios que en verdad que emanan de una magia única esa magia que se queda grabada en los corazones de los que nosotros los visitamos y aquí está la ganga 2 pequeños de ciruela muy bien 3 de ciruela 4 de ciruela ¿Cuántas de ciruelas chicos y uno grande de tamarindo, por favor? Sí. Uno de piña chico. ¿Quién se acuerda de esto? Aquí le dicen raspado. En Puerto Rico lo conocemos como piragua. Aquí yo tengo una de tamarindo. Esta que están preparando aquí es de ciruela. Mira, 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 qué chula. Qué recuerdos. Esto miren qué chulada. Para los que gusten, aquí también tienen un hotel. Aquí está el nombre, así lo pueden ver. Ya que nos refrescamos un poquito, ahora vamos a caminar por aquí, por las callecitas. Compartir, ver los vendedores y seguir adentrándonos en la isla hasta llegar al restaurante donde vamos a almorzar, que se llama, creo que se llama La Alberca. Y nada, acompáñenos. Esto está bueno, esta islita es preciosa. Mientras nos acompañan aquí caminando por las callecitas de la isla de Mezcal Titan, por favor, denle like al video. Suscríbanse y activen la campanita. Yo de verdad se los voy a agradecer de corazón. Miren, mi gente, estamos llegando al restaurante que nos recomendaron. Todo aquí, si se ponen a ver, está al lado del agua, porque es una islita, pero bien pequeña. Pero miren qué chula. Ya nos llegó el agua chile, los chicharrositos de pescado, el paté del camarón y el costelito del camarón. Miren, este es el pescado zarandeado, es un platillo original de aquí, de Nayarit. Miren este taquito de pescado zarandeado, que rico, ponerle el limoncito. Díganme que no se las dan todo, que rico sabré este. Cabechito. Esta está riquísimo. Aquí se saborea, no solo el pescado, pero la leña que utilizan para hacerlo. Entonces, está rico, rico. ¿Vámonos? Cabechito. Muy gente, todo lo que comimos estuvo delicioso. Ahora vamos para acá, vamos a ver qué más vemos aquí en la islita. Gracias. Y qué más conocemos. Síganos. Miren amigos, ahora vamos a darle una vista aérea de la islita de Mezcaltitán. Yo quiero que ustedes vean cómo están las calles, cómo está la calle que está cerca de la costa, es circular. Y en el video, vamos a ver cómo se ve toda la costa así, y cómo se ve la parte del centro donde está la plaza, la iglesia, el mercado. De verdad que es una vista increíble, y de la manera que están las casitas, y la decoración del paisaje con todo lo demás, verde, agua, las casas, una chulada. Miren esto. Y así nos estamos despidiendo de la isla de Mezcaltitán. Miren esto. Miren esto. Mis amigos, así concluye nuestro viaje a la isla de Mezcaltitán. Pazamos el día muy bien, entre amigos y familia, con una buena cena. Esto ha sido bien espectacular. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y compártanlo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!